Es un lugar donde está, donde mis amigos salen a jugar y cantar, donde aprendemos todos juntos. ¡Ay, qué sorpresita! Cuando vine de visita al callejón. Dos dedos, repites otra vez, aquí pierden las vocales y las notas musicales. Vamos, un dos dedos, repites otra vez, te lo digo y remontando para que entren a su bando. Es un lugar sin igual, donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicadito. Mira, ¡ay, qué sorpresita! Cuando vine de visita al callejón. Dos dedos, repites otra vez, aquí pierden las vocales y las notas musicales. Vamos, un dos dedos, repites otra vez, te lo digo y remontando para que entren a su bando. Callejón, na-na-na-na-na-na, callejón, na-na-na-na-na-na. Hoy se encontró a Ramón, a Rulo, ya se une a su grupo. Los tres amigos viven juntos en el lindo callejón. ¡Boris, estoy muy emocionado! Hoy por la noche vamos a contar historias de terror y eso me pone muy, 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 pero muy contento. Bueno, tranquilo, a mí lo que más me pone y me sé contento es que a ver comidita, porque bueno, con la comidita, bueno, el terror es mucho menos, ¿no crees? Boris, lo que pasa es que tú solo piensas en comer, pero bueno, hay que planear para que sea una noche maravillosa y sobre todo terrorífica. Bueno, pero ¿sabes qué? Bracamente, para serte sincero, primero comemos y luego contamos historias, porque si la barriga nos llena, no rindo y no cuento nada, ¿entendiste? ¡Ay, me parece muy bien! Bueno, está bien. ¡Mira quién viene! ¡Hola, chingón! ¿Cómo estás, Ramona? ¡Qué gusto me da saludarlos! ¿Cómo estás? Bien, oye, Ramona, la pregunto obligada. ¿Lista para noche de terror? ¡Ay, queremos contar muchas historias! ¿Ah, sí? Pues mira, la verdad, entonces están listas, pero ¡ay, es necesario! ¿Por qué chillas, Ramona? ¿Por qué chillas? No soy el que chillas, soy yo, porque esa chilla no tuve miedo. ¡Porque me dan miedo las historias de terror! ¡Ay, Ramoncita, pero es una idea que ya teníamos desde hace mucho! Además, todo va a estar bien. ¡Sí, Ramona, no se hagan fiestas! Oye, por cierto, te toca llevar la botana de quesos, ¿eh? Sí, eso ya la tengo lista. Y también una que otra sorpresita que les tenemos listas. ¿En serio? ¿Cómo cuál, cómo cuál, Ramona? ¿Cómo cuál? ¡Adelanta, adelanta! ¿Qué les parecería? ¡Unos ricos postes! ¡Oye, dijiste! ¿Unos ricos postes? ¿Qué postes? ¿Qué tal un pastel de chocolate? No, 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 espérate, vete mejor un pastel zarzamora, con queso, miau. Una más deliciosa, delicia mundial de mundiales, miau. ¿Y qué tal mejor un pastel que tenga todos nuestros sabores favoritos? Bueno, no lo hagan en ella, pero no lo hagan en ella. Oye, Ramoncita, pero para irle poniendo sabor a esto, danos un adelanto. ¿Historias de qué tipo vamos a contar? Oye, sí, Ramona, miau. Pero si los que están organizando son ustedes. Y según me dijeron en el correo electrónico, van a ser de miedo, ¿no? Claro que sí. Bueno, tú puedes decir, Ramona, pero francamente sí me gustaría. ¿Sabes contarles mi historia? Por ejemplo, el jinete de Escabellado. ¡No, el jinete de Escabellado! ¡No, no, 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 no! ¡Esa historia me da mucho miedo! ¿Qué tal mejor? ¡Eh! Una de zombi. ¿Y qué tal mejor? El chimuelo mordedón. Oye, Ramona, ¿y qué historia es? No me acuerdo nada. ¿El chimuelo mordedón? ¿Eh? Es la historia de un niño que perdió sus dientes. ¿Qué perdió sus dientes? O sea, le debieron un puñetazo y así se le cayeron. ¿Qué sucedió con ese chamaquito, Ramona? ¿Qué pasó? ¡Je, je, je! ¡Azucrita! Esa historia se me hace muy terrorífica, pero no entiendo cómo es que el azúcar, siendo tan sabrosa, puede ser un enemigo. ¡Momento, momento, momento, mi estimada Ramona! ¿Qué? Me hace así que me estás confundiendo. Sí, nos quiere ver la cara. Sí, claro que no. Eso no existe ningún chimuelo ni un azúcar. Más bien, aquí hay otra historia de trasfondo, Ramona. ¿El chimuelo de mordedón? Pues sí, es verdadera. ¿Verdadera? A ver, ¿qué te vas a echar verdadera, Ramona? Cuéntamelo todo. A ver, ¿ustedes qué hacen para cuidar sus dientes? ¿Ah, para cuidar mis dientes? ¡Ajá! Bueno, Ramona. Le paso mi lengua cada vez que como. No, yo no. Yo no, chico. ¿Tú? Yo cuido mi boca. ¿Cómo la cuidas? No hablo de más, para que no me den mis trompadas y me tienen los dientes. Ay, eso es muy buena técnica. Claro, mío. Dices muchas broses chistosas, por eso te quiero. Pues sí, claro, yo también. No, chico. La historia del chimuelo mordedón trata la historia de un niño. Esos perros que ladran, mío. Que nunca quiso ir a ver al dentista. ¿Qué, Ramona? ¿O sea, eso es verídico, Ramona? ¡Claro! Un niño que un día le dijo a su mamá, usa correctamente tu cepillo de dientes. ¿Y qué pasó con el chamacito? La historia de un niño. ¿Qué le dijo su mamá? Así no se usa el dilo dental. Oh, no aprendió. Oye, Ramona se expulsa. La historia de un niño que no se cipió el dientes y nadie hizo nada. Pues es que, ¿quién va a querer ir al dentista si... Pues sí, Ramona. Ahí emiten sonidos muy feos y muy terroríficos. Ay, no. ¿Cómo que quién? Pues nosotros tenemos que ir al dentista. A ver, Ramona, momento, momento. Estás bastante equivocada. ¿Por qué? Ahí te va el explicamiento, Ramona. ¿Explicación? Por eso, te voy el explicamiento. El dentista, mi estimada radocita, dicta el queso de Coetzalán. Esa soy yo. Es para la gente adulta, no para los quichitos. Tengo información importante para los dos. Yo estoy de acuerdo con Boris. Claro. Ay, a los dentistas solamente los atiende la gente grande. ¿Y nosotros qué, Ramona? A ver, yo les tengo una pregunta. ¿Cada qué tiempo se lavan los dientes? Que se los cuiden y se los cepillen tres veces al día. Bueno, Ramona, depende. ¿De qué? Si es muy noche, tengo algo de sueño. Me seco con los dientes. Pues así. ¿Qué? Sí, Ramona. No. Seco de pulas me dijo en ocasiones. ¿Para qué te lavas dientes, Boris? ¿Y a otro le vas a volver a comer temprano? Pues sí, Ramoncita. Es como para que tiendes la cama. Si te vas a volver a acostar. ¡No! Pues sí. ¿De verdad? ¿De verdad, Ramona? ¿No saben la importancia de lavarse los dientes después de la comilona que vamos a dar aquí en el picnic? Bueno, Ramona, francamente aquí luego también la noche. Pero pues si das muy noche, no pasa nada. ¿Ya han escuchado hablar de la gengibitis? ¿Genge qué? A ver, Ramona, momento. ¡Del zarro! Ramona, no digas grosería. ¡No es grosería! Es una palabrota, Ramona. ¿No han escuchado hablar de... el mal aliento? Ay, solamente el que tiene Boris después de que come a todos. ¡Oyeme, momento, momento, miau! ¿Por esta parte de francés? ¿Sabes qué? Esto es una... ¡Tui, tui, tui, tui! ¡Una alerta! ¡No, chiquitos! Antes de empezar el día de campo, tenemos que hacer una videollamada. ¿A quién, Ramona? ¿Algo en la botes o a quién? No, ni nada más ni nada menos que a nuestra amiga, la dentista. Pero no vamos a ir, ¿verdad? No, vamos a usarlo. ¿Va a molestar a la Ramona? No va a ser molestia. Mejor le hablamos. Te hacemos una videollamada y ya que ella nos explique, ¿les parece? Me parece muy buena idea, Ramona. ¡Uy, ya tiempo, Ramona! Bueno, pues vamos a buscar la tableta mágica. Ahorita regresamos, ¿verdad? ¡Uy, por ella! ¡Vengo! Y ahí platiquen tantito. ¡Ahorita regresamos! Oye, esto es de Ramona, ¿sí? ¿Qué pasa de Ramona, sí? Las vocales. Aprendamos juntos las vocales. A de abeja. A. ARIANA CHINO BARRAGÁN Seis Cepillarnos y cuidarnos Hacia arriba y abajo, de un lado al otro No me ha llevado a mi mamá Hola, Ramoncita, ¿cómo estás? Yo feliz de que nos pueda tomar la llamada. Oiga, este, doctora Anar, por favor, fíjense que tenemos muchas dudas sobre el cepillado de nuestros dientes. ¿Tendrán tiempo de explicarnos? Mira, precisamente ahorita le estaba yo explicando aquí a un pacientito cómo se debe de cepillar sus dientes porque es muy importante porque luego nos enseñan y no sabemos cuál es la técnica correcta. ¿A poco hay técnicas? Claro, hay muchas. Y la ideal que vamos a usar aquí con Roberto es que los dientes de arriba se deben de cepillar hacia abajo, ¿sí? Los de abajo los vamos a cepillar hacia arriba y las muelitas en círculos. Con eso tenemos perfectamente limpia nuestra boca y la lengua, como si fuera igual nuestro cepillo y una escobita, hacia afuera. No lo vamos a hacer así, así, porque todo lo que de un lado lo pasamos para el otro y no nos limpiamos bien la boca. Entonces, los de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba y las muelitas en círculos. Y la lengua hacia afuera. Momento, momento, momento. Vamos a ver, doctora, bien listo. ¿Y qué tiempo me sirvió para cepillar las muelitas? Mira, lo ideal, dicen, o podemos poner una música o una canción que nos guste que van unos dos o tres minutos para limpiarnos bien nuestra boquita, pero si papá y mamá nos ayudan, pues con un minuto que es suficiente. ¿Tantísimo tiempo? Sí, Boris, ya sé que a ti no te gusta lavarte, pero es necesario para que no se te piquen tus dientes y después te duelen. Podemos usar agua y nuestro cepillo y podemos ayudarnos también con la pasta de dientes. Es importante usarla para que nos dé mayor limpieza y frescura en nuestra boca y con el flúor quede protegido nuestros dientes. Para niños, es importante, existen pastas para adultos y pastas infantiles. Es importante que no usemos la misma pasta, los papás y los niños, porque los ingredientes son diferentes. Entonces lo que necesitamos es una pasta infantil y del tamaño de un chicharito. No pongan pasta de extremo a extremo porque no lo necesitamos. Es un puntito de pasta, nada más. El flúor es un gel que nosotros los dentistas utilizamos para generar una barrera que nos va a permitir que la caries no nos pique o dañe nuestro esmalte y nos provoque molestias en un futuro. Eso se pone cada seis o cuatro meses dependiendo de las necesidades de cada pequeñín. Esto se aplica a partir de los tres años. Mamá, ¿y es importante que vayamos con el dentista cada qué tiempo? Es importante que nos empiecen a visitar los papás con sus chiquitos desde los seis meses que empiezan a salir los dientes y de ahí cada seis meses. Pero, pero hace los seis meses no tenemos dientes. Ya empezamos con los primeros dientes, Ramoncita. Los dientes de abajo, que son los incisivos, ya empezamos a tener dientes. Es importante que los papis ya a esa edad con un algodoncito o una gasita empiecen a limpiarlos. Oye, mamá, ¿y yo escuché un hilo? ¿Es para coser los dientes? No, es un hilo especial y se llama hilo dental. Por aquí lo tengo. Mira, es este hilo que se utiliza para limpiar entre cada diente. ¿Me lo detienes, Roberto? Mira, vamos a enseñarle también a Roberto a cómo usarlo. Colocas un hilo y lo enredas en un dedito y el otro extremo en otro dedito. Y eso lo vas a meter entre los espacios entre cada diente. ¿Para qué? Para eliminar toda la comida que se pueda quedar en cada dientito. Oye, mamá, dijo mamá, doctora Nan. Estaba yo viendo algo que me es importante. Yo no hago eso con las víboras de los trates y de mi abuelita dicha. Así ya como harán toda la comida. No, Boris, te vas a lastimar tus encías. Sí, te las vas a lastimar y te puedes cortar. Eso no se hace. Por eso se utiliza un hilo especial que no lastima y no corta las encías. Oye, mamá Nan. ¿Y cuando se nos caen nuestros dientes ¿tenemos que venir por una dentadura como la versión del mundo? No, no. Cuando somos chiquitos vamos a cambiar de dientes a partir de los 6 años hasta los 12. Pero no significa que por eso te tienen que poner dientes como los del tío Legundo. Te van a nacer los dientes de adulto. Pero esos sí los tienes que cuidar mucho más que tus dientes de leche. ¿Por qué? Porque ya no te vuelven a nacer más dientes y sí te tenemos que poner dientes postizos. Pues no se diga más. Entonces a cuidar a nuestros dientes y yo creo que al ratito vamos para que nos dé una checaita. ¿Les parece? Claro que sí, yo creo que sí. Y con tiempo porque me voy a tardar así como veo con Boris. No, Boris, si te portas bien te damos premio. Y acuérdense, no vengan cuando les duelan los dientes. Entonces nosotros podemos verlos desde que están sus dientes sanos y así los protegemos para que estén sanos y fuertes y no se piquen y no vengan con dolor. ¿Sale? Entonces aquí te espero. Gracias. Cuando tengamos otra duda la buscamos. ¡Adiós! 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 ¡Vicky Gruta Martínez! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Para Paco, en la vida y en un raro. La vida y en un raro. Ay, Ramona, nunca pensé que la explicación de la doctora hoy fuera a identificar tanto a lo que yo hago. Porque, Ramoncita, me falta lavarme los dientes. Chicos, les comento algo importante. Francamente, para ser sincero, está más escalofriante y terrorífica esa historia que la historia que vamos a contar en la noche mía aún. No, chiquito. Y todavía no te he contado la historia del Chimuelo Mordelón. Esa historia la tenemos pendiente. Esa. Por lo pronto, lo que tenemos que aprender es que debemos cuidarnos los dientes y no queremos llegar a perderlo. Oigan, pero ¿saben también quién nos estaba llamando hace un rato por teléfono? ¿Quién, Ramoncita? ¿Quién? ¡Mi tío! ¿El ratón Pérez? Sí, les parece que le tomemos la llamada porque creo que nos iba a explicar algo sobre, sobre qué pasa con los dientes que él se lleva, ¿se acuerda? Bueno, Ramona, francamente, yo no sé lo que pasa, pero después de esto que vimos en los dientes, sí, la bolsita, yo sí quiero que nos diga qué está pasando. Me se espanto bastante, ¡miau! Pues es que no todo es malo, ¿por qué no escuchamos lo que nos va a decir mi tío y regresamos para seguir planeando este cabuloso picnic? Me se parece bien, Ramona, esto es terrorífico. ¡Ay, qué miedo me da, Ramona! Voy a traer la tablet, se me da la grejella, ahorita vengo. Sí, Ramona, ¡miau! ¿Un ejército de Ramona, tú? No sé, ¡miau! ¿Bueno, tío? ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Ramoncita, Ramoncita, mi sobrina consentida! ¿Cómo estás, pequeña sobrina? Tío, qué bueno que me regalas unos minutitos de tu tiempo, porque fíjate que vine con Boris y con Rulo porque queremos hacerte unas preguntas. ¡Claro, ratoncita, ratoncita, mi sobrina consentida! Oye, que por cierto, me tienes bastante abandonado, sobrina. Ya lo sé, pero espera, tío, porque te pedimos preguntas, ¿verdad, Rulito? ¡Tengo demasiado trabajo, apúrese, chicos, mucho trabajo! A ver, ¿qué pasa? Oiga, ¿nos puede decir cuáles son los tipos de dientes que usted se lleva? Por ejemplo, si mi diente está en mal estado, ¿se lo puede llevar o lo deja? Bueno, lo puedo llevar, pero es muy importante que todos los amiguitos, así como tú, Rulo, se cepillen los dientes perfectamente bien, porque en mal estado casi no me llevo ninguno. Fíjate, tío, que ya no se había explicado eso la dentista, pero Boris tenía una pregunta que hacerte. ¡Boris, Boris, Boris! A ver, gatito, ¿qué pasa contigo? Bueno, tío de Ramona, francamente, para ser un poco sincero, bueno, le voy a contar aquí entre nos. Pasa lo siguiente. Lo que pasa es que mi diente lo cepillo, lo cepillo... ¿Cada cuánto lo cepillas, Boris? Lo cepillo cada que esté me acuerdo, miau. No, no, Ramona. ¿Acaso, sobrina, no has explicado la importancia de tener dientes limpios? Fíjate, tío, que ya hablamos con una dentista y nos explicaba el uso correcto del flúor y del hilo y de la pasta, pero realmente la pregunta que tenía Boris era, ¿tú para qué te llevan los dientes? ¿Para qué me los llevo? Bueno, es un secreto que no puedo revelar. Lo más importante es que, chicos, entre mejor esté el diente cuidado, habrá mejor recompensa. Y entonces, si nosotros no cuidamos nuestros dientes, no habrá una buena recompensa. ¿Ya escuchaste, Rulo? ¡Claro! Oiga, ratón Pérez, fíjese que el otro día se me cayó un diente, pero no me dejaron lo que yo esperaba. ¿Qué le puedes decir a todos los niños que de repente, pues, no les dejan algo tan grande? ¡¿Qué?! Bueno, a ver, primero que nada, ya recuerdo, a ver, expediente 450, diente de Rulo. Aquí está, exactamente. A ver, mi estimado perrito, sucede lo siguiente. Este diente estaba bastante picado, con mucha caries. Es muy importante que tú, como los chicos que están viendo en este momento, esta cápsula y este momento, aprendas que hace bien los dientes. Recuerden también visitar al dentista por lo menos tres veces al año. Oye, tío, ¿y tú tienes una gran bodega de dientes? Sí, Ramoncita, la tengo muy bien cuidada. Es importante, lo que pasa que los dientes son otro tipo de uso. Y recuerden, amiguitos pequeñitos, los dientes sí mudamos, pero después de que se quedan los dientes de leche, son para toda la vida los que ustedes tienen. ¡Guau! ¡No puede ser el miau! ¡Muchas gracias por tomarnos la llamada! Con mucho gusto. Y recuerden, amiguitos, cepillarse los dientes tres veces al día. ¿De acuerdo, Ramona? Sí, tío. Gracias. A ver, ¿de acuerdo, Rulo? Claro, porque recuerden que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. ¡Perfecto! Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, las muelas en círculo. Y no olvides cepillar perfectamente bien la lengua y las paredes bucales para tener una muy buena higiene bucal. Muy bien, pero escucho que falta alguien que me conteste. ¿Está por ahí, Boris? Aquí estoy, tío de Ramona, tío Pérez. Pero sí, prometo, me sé, limpiarles bien los dientes y ya no sé tan, tan dejado. Por favor, Boris, chicos, me voy. El tiempo premia y tengo mucho, pero mucho trabajo. ¡Adiós, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Se despide su amigo, el ratón Pérez! ¡Chicos! ¡Hoy estoy feliz! ¡Tuvimos un grandioso día! ¡Ay, qué importante es aprender sobre el cuidado de nuestros dientes! Lo que nos dijo la doctora fue fenomenal. Porque el lavarnos muy, muy, muy bien nuestros dientecitos puede salvar nuestra boca. ¿Y saben qué, chicos? Yo que pensaba que, bueno, el dientista era un poquito feucito, francamente, me parece bien. Es más, ya está, no, ya está, no me da tanto miedo. ¡Ay! Oye, Boris, ¿y ya está quitando esa cabeza de poner la dentadura del tío el segundo para que se la lleve mi tío? Sí, Ramona, prometo no hacerlo más. Pero bueno, chicos, de hoy en adelante, prometo guardar mis dientes y sobre todo tener dientes firmes y sanos. Acuérdate de lo que nos dijo el ratón Pérez. Sí, Lleva los dientes que están en buen estado. Además, esa plática estuvo fenomenal, Ramoncita, con tu tío. Sí, ¿les gustó? Maravilloso. Bueno, pero no se olviden que todavía tenemos pendiente nuestro picnic. Uy, y además, nos debes de contar esa historia del niño mordelón. Del chimuelo mordelón. No sabré nada, chicos, después de haber visto lo que vi y escuchado, estoy completamente curado de espanto. Nada de historia de lo mejor. Vamos a comer. O sea, ¿no quieres comer dulces? Ah, bueno, Ramona, para ser cígero ya no tanto. Debo cuidar mis dientes. Recuerda, Boris, lo que nos dijo la doctora. El azúcar puede ser nuestro amigo, pero si nosotros, así lo hacemos. Si no nos lavamos los dientes, se convierte en nuestro enemigo. Y viene la carie. Ok, chicos, final. Y entonces, chicos, bueno, ¿saben qué? Tengo de amor rocotuda. Vamos a casa de Ramona. Una pista de atún y a comer más atún y más atún. No, chiquito, yo quiero ir a hacer mi picnic. Así es que, pero el último. Adiós. Adiós, chicos. Oye, no olvides el cepillo de guía, Ramona. ¿Ya te quedaste tú? Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!